Maulena la titártica en España, en Almería, en Túle de Líneos, para el Filme de la Liga, en Cádiz, Sevilla, España, Madrid, Barcelona, Flamenco, Toros, Sangría, Tortillas, Paella, Tapas, Jamón, Atún en Seda, Jamón, Chile, Argentina, Tango, Tango Argentino, Toit, Lake, Paik, Alati Paik, Merilla Oceana, Cuba, Mojito, Salsa, Vista, México, Tequila, Fiesta, Siesta, Nikul Molu, Aún estaría el palo de la surta y artistía de que él es, Hispania, Torreón, hola a éstas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.